¿Estás seguro de eliminar este perfil? Bueno, qué bien que hayas venido. Bueno, aunque creo que hoy no soy la mejor compañía. Tengo un humor que muerdo. ¿Y por qué has venido? Pues porque tú me lo has pedido. Y porque Dani sigue sin contestarme los mensajes. Bueno, mira, vamos a hacer una cosa. A partir de ahora, tu móvil queda confiscado. Y... Vamos a meter en ese jarrón todo lo que tenga que ver con Dani. Hoy ya no se dice más su nombre. ¿Esto qué es? ¿Como una terapia? Algo así. Ya. ¿Y si da la casualidad de que me llama? No, error. Dame el móvil. Bueno, que no he dicho su nombre. Dame el móvil. Vale. Y cambia esa cara. Que tengo justo lo que necesitas. ¿Un regalo? Ábrelo. Como sea un libro de autoayuda, yo paso, ¿eh? No. ¡Dirty Dancing! Pero ¿sabes lo que me ha costado convencer a los de la biblioteca para que llamaran al que lo tenía? Mira, somos las que más hemos alquilado este DVD. ¿Todo esto somos nosotras? Sí. Bueno, no es que seamos las que más lo han sacado. Es que somos las únicas. Pero yo creo que eso era cuando en la época que no había películas en streaming. Y ya luego pues nos acostumbramos. Creo que tenemos que ser las únicas personas que todavía tienen un DVD conectado a la tele. Si es que estamos fatal de lo nuestro. Ya te digo. No permitiré que nadie te arrincone, baby. Bueno, tú vete poniendo la peli. Yo voy a por la cena. Vale. Tampoco te flipes que es solo un picoteo. No, no te preocupes, ¿eh? Que no tengo mucha hambre. Tía, Chloe, eres una tramposa. Tienes toda la razón. Lo siento. Prometo no volver a cogerlo. No, ¿esto es lo que creo que es? Pero guacamole, nachos y empanadillas. Homery, ¿te has pasado? Entre la cena, la película... Bueno, tampoco te des tanta importancia, ¿eh? Que también lo hago por mí. Qué suerte tengo de tenerte a mi lado. Bueno, ¿qué? ¿Preparada para llorar? Sí. ала. ¡Suscríbete al canal! Gracias.